This is my life, cause this is my life, this is my life Hola Wow Bienvenida Es 29, el último día que tenía para volver Así que, ¿está lista para el siguiente semestre? Sí ¿Y volviste porque era tu último día o porque alguien te dijo que vinieras a pedirme que me quede? Bueno, las dos cosas, en verdad, no estaba segura de lo que quería hacer Hasta que escuché que se iba Hasta entonces creí que... Que siempre estaría para mí Como sea, he vuelto Pero entonces Raúl me dijo que se iba Solo eso Y me di cuenta que era mi última oportunidad Y decidí que... Decidimos que... No... No la dejaremos irse tan fácilmente Nos dimos cuenta que, como dice el poema No puede irse No puede irse suavemente Contra la muerte de la luz tiene que arder Tiene que luchar por usted, ¿verdad? Sí, tiene que luchar Un momento, un momento, un momento No, esperen No estoy renunciando Es... Es mi elección No tengo razón para arder contra la muerte de la luz Usted no está ardiendo Nosotros somos los que ardemos Nosotros la vemos como nuestra luz ¿Qué? Es nuestro hombre del pandero ¿Yo les vendo estimulantes? Sí, es lo mismo, señorita Usted es nuestra maestra Tiene lo que necesitamos Que es lo mismo Vamos, señorita Todos los poemas que nos enseñó Hablan de no ceder De no renunciar No la dejaremos renunciar Eso no es posible Escuche bien, preciosa La sujetaremos a la silla Porque nosotros queremos que se quede ¡Sí! Oiga ¿Qué tiene que decir, eh? ¿Quiere un dulce o qué? Mire, a la izquierda y a la derecha, eh Luan, Luan ¿Quiere un dulce o el 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 dulce o el